Esta antes la puerta de base y ahora No Tengo gente en el metro Socorro ¿Estás en problemas? Sí, tengo gente aquí que viene del metro ¡Ah! ¡Madre! ¿Cuántas para que vaya con una pipa? No estoy muerto, bro ¡Todos muertos, bro! ¿Qué llevo? Vuelve Semis Tengo un saco ahí ¿Me tiro kill? Sí Vale, bajo ya por el acceso Que tengo kill saco al lado Me ha parecido Ves bajada a dos equipados, eh Creo que hay bots abajo ya otra vez, tío Y hay gente ¿Eres tú? Sube, te estoy bajando Sí, sí, soy yo Te estoy bajando en el ascensor Súbete Vale Pero se han ido Me quedo yo aquí No, no, cógete eso, cógete eso Sí, sí, no hay nadie arriba No te deja el arma, eh ¿No? ¿Te la mando por abajo en el ascensor? Te limpias la parada al menos No, no, que lo tengo aquí abajo ¿Sí? Ahí lo lleva, bro Delivery La verdad que se la hemos liado Pero bien, eh A los del metro ¿Se vienen o no secos? No los veo, bro No sé lo que han hecho ¿Y qué tal? ¿Qué has sacado? Presemi, full jazzy, compo He comprado el azul, motopico Y voy pa' casa Si me debe 20 Mira, por el camino va uno ¿Portanada? Yo me voy a marchar ya, amigos Dale Ahora lo hemos mostrado Ahora lo hemos mostrado Sí Lo veo Vale, lo veo Me ha volado Me ha volado Me están disparando también desde la casa Me ha volado ¿Quién me han disparado desde esta casa? Desde la de 40, la verdad ¿Los vecinos? Esto lo han reideado, ¿no? No, porque estaba el tío disparando ¿Dónde han estado reideando antes? No sé si lo han fallado o algo Lo escucho, lo escucho Sale, eh Hola, gordo Sale Gracias por el equipo ¿Podemos subir? ¿Tienes madera para subirlo aquí? ¿O por donde se posee? Sí Subí Qué asco de tics, eh De loco Yo también Toma, chulo Cuidao, jazte Toma, que bendito Una dormí Otra dormí Me tiro Le voy a pusear Mata el tío, ¿o qué? En 150 Le va a dar la info Baja, baja Muerto Buah, me he quedado 10 de vida Al del semi se lo han follado, eh Una pedo Ah, no, no Hay un happy en el camino En el coche blanco Te va, te va Te va un naque con DB Te va un naque con DB A la piedra ¿Me lo puedes matar? No, no, no Bro, el otro me estaba apuntando aquí ya, eh Estoy wonder Estoy wonder ¿Cómo me estaba aquí apuntando ya? Muy bien Voy a ping Voy a pegarme una farmeada No puedo hacer nada No hay armas, chicos F Tampoco sirve el prime Obviamente Todas las suscripciones Aportan Me persigue uno con arco, eh Estoy un poquito lejos Malo soy Me ha quitado el motopico Pero sé dónde vive ¿Viene? ¿A dónde? A quemarle la casa, bro No sé dónde vive ¿Cómo que a quemarle la casa? Buah, a quemarle la casa Voy muy picado Me ha quitado el motopico El molo se ve y te va a bajar Vale Vale Mi motopico Mi motopico Vale El armario tiene que romperlo Tiene satis Sí, quitaro Hola Hola ¿Queréis verlo? Se ha venido picando y todo Ala Toma ¿Cuántas sácher llevas hechas, bro? Debajo de la tierra Debajo hay alguna Dime cuántas hay Y arriba estoy haciendo más Vamos Y en verdad Ese de abajo Le podríamos dar, eh El de abajo Están conectados Estaban antes Mejorando ¿Cien por cien? Sí Esta de aquí arriba Digo yo Son tres puertas, ¿no? Puede ser, sí Como tengan De garaje abajo Se jodió la movida Mira Tenemos al Nota detrás, ¿vale? El de la casa de abajo Dos Arctic Vienen de cabeza, eh Vienen de cabeza Métale, métale Métale Sigo petando, ¿vale? El Arctic no lo veo No, no, pero vi un Arctic Vi un Arctic Sí, sí, sí Ah, que No sé Me mata el Arctic ¿Le he dado una? Bájate, bájate, bájate Tengo tier dos Vale, peto armario ya, ¿vale? ¿Lo ves? Creo que el marco es de madera Pero igualmente Sí, el marco es de madera Ah, es la PT Buah, chaval Tienen chicha, ¿eh? Limpio armario Pongo puertas, ¿ok? No sé dónde está el Arctic La verdad Es profi, es profi, chicos C4 y todo Es profi Metero Muerto Muerto el Arctic Buena Le pegó un hit en el cuerpo Y se ha muerto del tirón Ah, que va sin venda Y sin nada Buah, tienen Tommy's y de todo, ¿eh? Buah, bastante Muy profi Una baja nuestra Vale Me ha gastado como 8k de... 4k de... ¿La han matado, Bordé? Sí Me ha tumbado, me ha tumbado el semifero Como 3 pavos, ¿eh? Con Tommy's Cleopatra Los vecinos Los vecinos Cuando me digáis algo De una pa' casa ¿Qué es lo que se han hecho Los vecinos al lado, loco? Yo no veo a nadie Pero no me fío Mira, mira Están saliendo hacia nuestra base ¿Lo ves en el borde? En 140 Sí Mira, mira Tres tíos Nos van a esperar en base O nos están radiando Eh, nos están petando Un external, creo Seguraría, ¿eh? Sí Casi 100% Creo que están haciendo Nueva base de raideo, bro ¿La base de raideo o un externo? Una de dos La base de raideo Eso la de raideo Vamos, vamos ¿Quieres bala de semi? No Con bol desde la base, tú No, ¿dónde está la base de raideo? No Que sí, detrás de la piedra grande Detrás de la piedra grande Sí, 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 sí Sí, pues No tenemos armas para defender, ¿eh? Ha tumbado Vale Si vienen a raidean o nos raidean No tenemos para defender en casa Me han matado Me han matado No tenemos para defender, ¿eh? Subirlo todo para arriba No, no me dejan ni respawner en el saco A ver Se lo hace de noche ahora Me subo todo esto para arriba ¿A qué? ¿Al muro? Sí Al escenario, ¿no? Supongo Al muro, al muro No, me abren ya, ¿eh? Me abren ya Me abren ya Aquí arriba ¿Phyton? ¿Phyton? Supongo No me preocupa No podía estar, hermano ¿Así, Leo? No Mejorando paredes Yo llego por fuera Me vuelo al compón Y hago ahí lío ¿Vale? Me voy a aparcar la luz esa No, no ¿Sabes si han subido el techo? Han matado fuera Golazo, ¿eh? Golazo Muchos goles Muchos goles, ¿eh? Muchos goles Enciende, enciende Sí, muchos goles Me han roto ya Me han tirado Wanda arriba ¿Me puedes levantar? No estoy, no estoy Tenemos todo arriba NP, NP Qué rápido, dronco Nah, me han petado ahí Me han petado ahí Me han petado ahí Ahí, ¿eh? Ahí, dao ¿Vale? ¿Otra? Salí, cierra Salí, cierra Corre, 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 corre Corre, corre Corre, cierra He cerrado, he cerrado abajo Y he matado uno, ¿no? Cerra arriba Están petando abajo, ¿eh? Sí Me van a petar los techos, bro Petan aquí, bro Borde A otra habitación Pilla todo A otra habitación ¿Llevas todo? Se abre ya, ¿eh? El suelo este está tocado, ¿eh? No Vale, han abierto ya, creo, ¿eh? ¿Tú no llevas nada, borde? Meto todo en ese cuerpo ¿Vale? Joder, macho No dejan mejorar nada, ¿eh? A 20 de vida esto No paren de disparar Vale Vente, borde Conforme Vete en ese suelo Voy a poner suelo y mejoro ¿Vale? Métete aquí Tú métete aquí Métete tú ahí Yo me quedo aquí Están baqueando todo, ¿vale? Si, no había nada Va, joder Vale Borde, para atrás Borde, para atrás No tires F1, borde Que voy a cerrar No tires nada Quítate, pero es que Hay tres ¿Cuántos son, hermano? ¿Cuántos son? ¡Dice para el cargo, coño! ¿Tiene arma? Escúchame, hazle Hazle la misma Hazle la granada aquí, bro Está abierto ¿Qué haces? No, no está abierto Porque no me deja poner suelo No está Esto no está abierto, ¿eh? Sí Cierra, 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 cierra Cierra, 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 borde Código, cierra Código, cierra Código, cierra No se enteran del clima No me importa, abierta, Tori ¿Sí? ¿Cuánto haces ya, F? F ya Escúchame, que nos seguimos teniendo Las cosas dentro de la base esa Ya, ya, ya Pero que aquí tenemos todo en un cuerpo, hermano Ah, hostia Pues llevo arma Hay cinco dentro de la base, loco Pero que hay como cinco o seis ambos y uno por fuera también Y el de la volta en su base, madre mía Y ahora el que se está subiendo al tejado Llevo, que llevo, llevo una P2 para uno y una Python para otro Llevo martillo, plano, yo voy a ir con cosas para chilear Espérate, me pego aquí, que tengo saco aquí Es increíble Cuando nos hemos ido a reilear han venido ellos, ¿eh? Ya Hay que rodear mucho, ¿eh? Hay que jugar, bro Hay que ir por toda la parte de atrás de la casa Jugar a lo que es chilear Ya, por ahí te van a ver, borde A ver, te he puesto los acis para cruzar, por lo menos Están bicheando, ¿eh? A ver si puedo colarme Huele muchísimo, tío, esta peña, ¿eh? Vaya, vaya doble mocha Me he comido Nada, yo creo que es imposible colarse, tío Con los notas en el este mirando para el huerto Olvídate del tema Loco, me están disparando ya Van a lootearme, van a lootearme ¿Hola? Vuelto por vuestra derecha Vete corriendo a borde Tengo a los dos mirando a mí Los distraigo Vale, a uno solo Uno dormío No, 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 no No, no, no No está muerto Ah, tío, he puesto ahí un cimiento Para que no vean, tío Para que no me dé la torreta Borde, ¿te puedo aparecer aquí? Me voy a prender el muro Sacamos tela Y vamos a matarlos, tío Hay aquí muelle Y me crafté una Tommy ahora De hecho, me puedo craftar una Tommy Vamos a reciclar Y venimos Dale, dale A ver si me da tiempo de reciclar Pero he visto un tío entrar en esa torre Hostia, no he sacado nada de fragmento C4, torre ¿Dónde? ¿La casa? No ¿Nos reirán con C4? Sí No, no Dentro de la casa ¿Sí? La garaje La puerta garaje, loco Bueno, si es que... Y ahora te digo yo que van a venir a petar esta casa ¿Te has jugado algo conmigo? Se extrañen de ahora ¿De la casa? He ido un taxi Me chileo, el monje No te creo, tío ¿Te están radiando? No A mí no Lola, hay aquí un cuerpo en tiro con un montón de... ¿De qué? Con un montón de farmíos, bro Llévatelo Matan ¿Sí? ¿Han matado? Bro, hay un cuerpo ahí en tiro con un montón de farmíos, Tore ¿Y lo han visto ellos que lo están luteando? ¿Dónde el cuerpo? Espera, 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 espérate ¿Este filo? Sí, sí, la veo La mochila, sí, sí La mochila va con un montón de farmíos La estoy pillando No tengo semi La mochila lleva semi ¿Sí? Sí ¡Uh! Vete, 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 vete Me da, me da Es que no te puto creo, tío No te puto creo, tío Nada, por esto estoy muerto Son ellos Son ellos Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Me hicieron pararme, pero no pudieron Me hicieron llegar Gracias